Bueno amigos, no os perdáis este vídeo que os va a alegrar mucho la vista como a mí. Miradla, esperadmelo. ¿Os acordáis que es el aro? Dan una floración. Yo no sé si me va a gustar lo que den el producto, si me va a gustar la fruta o lo que sea, pero alegrarme la vista, la floración que tiene, fijaros, enchufa aquí, Javi, a las florecitas. Son chulas, chulas, chulas las flores, ¿eh? Y aparte de eso, dura muchísimo la floración, ¿eh? Mirad dónde tengo ya cuajados peramelón. Mirad. Ya tengo aquí cuajadito peramelón. Creo que esta planta vale hasta de decoración para vuestros jardines. Solo por el colorío, el verde que tiene intenso y el colorío que dan las flores y lo que duran, ¿eh? Lo que no sé es cuánta flor, si se va a tirar todo el verano floreciendo o no, pero lo iremos viendo. Pero, un espectáculo las flores, ¿eh? Os he alegrado, os he alegrado la vista, ¿eh? Pues nada, un saludo y arriba la agricultura.